Estas reuniones se vienen actualizando en distintas actividades, concentrando a distintas instituciones, y en esta oportunidad nosotros mandamos a un dirigente presente que es la voz de la Cámara Entre Rías de Turismo, para que se avizore también lo que sufrimos desde el sector, lo que vemos, las necesidades, e inclusive plantear algunas cuestiones que tienen que ver con soluciones de fondo. Bueno, ahí hay bastante para trabajar, y es extenso, pero sí son posibilidades en este año electoral que uno va teniendo de poder dialogar o comprometer seguramente en un futuro muy lejano, debido a la cercanía de las elecciones, a los dirigentes, a los candidatos, ¿no es cierto?, que seguramente van a estar al frente de la dirigencia política para que tengan en cuenta las necesidades del sector. Bueno, señor, nosotros tenemos que toda la economía es muy transversal, en turismo particularmente es así, quizás otra no tanto, pero sí, es importante que todos estemos... A ver, en un municipio nosotros solicitamos que el trabajo, bueno, en el gobierno provincial el trabajo sea muy asociativo con las distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, el turismo es muy dependiente de la parte de obras públicas, de electrotecnia, de medio ambiente y demás, entonces todos tienen que estar engranajes aceitaditos como para poder funcionar como corresponde. No podemos tener un atractivo turístico y para llegar tener caminos intransitables, por darse un ejemplo, inclusive, fíjate que en lo que tiene que ver con la producción, turismo activo, de naturaleza y demás, donde se saca la producción local o regional, también es importante tener los caminos. Entonces todas las aristas de la economía regionales, municipales, provinciales, tienen que ver con un todo, ¿no? Hermanado. La economía argentina no es novedad, venimos acarriando dificultades, ¿no es cierto?, a través de muchísimos años, pero básicamente lo que se coincide al unísono es el costo energético, que no permite que las empresas se instalen, no hace que se genere mayor mano de obra, no se le pueda dar valor agregado a la producción local, y todo eso tiene que ver con mandar una materia prima a que otro, en otra provincia o en otro país, la elabore y después nosotros compramos esos productos quizá más caros. Entonces, que es importante contemplar, sobre todo siendo una provincia generadora de energía eléctrica, y con el costo medio socioeconómico ambiental que ha provocado la represa, por ejemplo, en la región de Salto Grande, me parece que es importante que tengamos en cuenta eso. Años y años y años produciendo energía eléctrica para todo el país, y resulta que en otras provincias, por nombrarse Buenos Aires primordialmente, tengan una tarifa que es la mitad de lo que nosotros estamos pagando acá en Entre Ríos. En Corrientes inclusive tienen energía eléctrica más económica, de hecho los aserraderos, la explotación de la madera, por ejemplo, que se produce en Entre Ríos, se encendía a Corrientes para que se hagan tablas, por ejemplo. Y sobre todo el otro día hablaba con un muchacho de un aserradero, un aserradero muy grande, que tiene como 80 personas trabajando, y me dice, yo podría tener 80 familias más trabajando, pero a las 6 de la tarde me duplican el costo de energía, entonces tengo que cerrar. Y eso hace que lamentablemente se deteriore todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de una ciudad, de una provincia, de una región. Bueno, hay una coincidencia en eso principalmente, la energía eléctrica y el tema gas. ¡Gracias!